Hola niños, ¿cómo están? En el video de hoy veremos el cuento ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Es un libro escrito por B. Norris. Iniciemos. Unos dicen que el amor está en los ojos, aunque también por los oídos se enamora. ¿Puede ser que el amor se encuentre en la nariz? Yo he visto que las personas aman con las manos. La gente siempre pone el amor en el corazón. Aunque mi abuelita dice que el amor está en la panza. Y conozco a alguien que dice que el amor está en la cabeza. Yo creo que a veces el amor está en los pies. Y también en el cabello. Puede haber amor en un diente. Y en la lengua de un perro. Dios a veces pone amor en la lluvia. Y mamá en una frazada. El amor puede estar en una pluma. Y también en una manzana. Hay personas que están tristes o enojadas porque dicen que no han encontrado el amor. Yo pienso que el amor está en todos lados. Pero solo lo vemos cuando cambia de manos. Y ese fue el cuento del día de hoy. Se trata sobre el valor del amor. El amor es uno de los valores más importantes. Cuando practicamos este valor podemos llevar una vida plena, llena de paz, tranquilidad y alegría. Contagiándose a las personas que nos rodean. Después de escuchar este cuento pueden realizar las preguntitas que están en su guía. Los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!